Hola, un saludo a todos los amigos de la Prensa Gráfica. Puedes comentarles que estamos desde la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Dentro de una semana estará arribando a tierra centroamericana el Santo Padre, el Papa Francisco. Pero los salvadoreños nos hemos venido unos días antes para tener una experiencia de misión. Cierto que lo hacemos en nuestras farroquias, lo hacemos en nuestras comunidades, pero también la Palabra de Dios nos invita a dejar las fronteras. Entonces nosotros estamos acá, desde la diócesis de Colón, Cunayala. Está a unos 45 minutos aproximadamente de Ciudad de Panamá, donde alrededor de 800 salvadoreños estamos viviendo esta experiencia de prejornada, donde nos estamos preparando para la visita del Santo Padre. Pero también nosotros estamos llegando a las personas que más necesitan la Palabra de Dios. Entonces estamos ahorita teniendo este encuentro con las familias, con la cultura, con la gastronomía. Realmente dando a conocer la figura de Monseñor Romero, que los panameños lo aman. Me atrevería a decir que muchísimo más que los salvadoreños. Entonces es para nosotros de vital alegría poder compartir todo lo que nosotros estamos haciendo acá, desde Panamá, donde todas las familias se han preparado para recibir a muchísimos peregrinos y poder vivir esta bonita experiencia de fe, que vamos a tener un encuentro con Jesús de la mano de María, junto con el Papa Francisco. Así que estamos muy contentos y agradecidos con Dios. Y pues todas las actividades que tenemos son peregrinaciones, santas eucaristías, adoraciones eucarísticas. O sea, tenemos muchísimas actividades que vamos haciendo a lo largo de todo este día. El día de ahora, como les comento, nos tocaba visitar un poco a las familias, las casas, para poder tener un mayor encuentro con la familia. Un saludo para ustedes y desde acá estamos rezando por todos.